Saludos a Víctor y a Paz La vida es la placa, los amo Proyecto el silencio Es lo más honesto Pero ahora, cuando escucharon ser Al amor, negros, regalos Por favor, quiero tener que bailar Son todos esos días Y me tomaré en las manchas Y aunque estoy cansado Yo necesito un poco de un poco de todo Por favor, de no bailar Por favor, quiero tener que bailar No, 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 no Si tiene que bailar Con tu vida, que lo que me da, que yo no da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!